Estamos aquí con el licenciado el diputado Marco Antonio Medina en la segunda audiencia legislativa aquí en Tamiago Veracruz en el auditorio municipal. Diputado, ¿cuál fue ahora sí su semblanza en este evento? Bueno, damos continuidad a un trabajo que iniciamos hace un mes, vamos a continuarlo mes con mes, ya poco a poco se va haciendo costumbre entre los ciudadanos de Tamiagua que el diputado viene a informar y a recoger las demandas de los ciudadanos. Hay un mundo de cosas que comenzar a tratar, a resolver. Tenemos la dificultad de que un gobierno ya va a concluir a nivel federal y a nivel estatal y otros gobiernos van a llegar, igual, el primero de diciembre, el gobierno encabezado por Andrés Manuel, el gobierno encabezado por Cuitlava García y con ellos estamos haciendo para cosas urgentes, pues estamos tramitando las cosas de inmediato. Para cosas que requieren más tiempo, pues ya los estamos canalizando con los nuevos encargados de las dependencias a nivel federal o estatal. Esa es la dinámica que hoy día se expuso. Así es. Mire, en este evento que hubo, hubo muchas expresiones, temas como Transcánada, carretera, laguna, lo que es el sector de ganadería con el avigiato. ¿Cuál es su sentir, su punto de vista, todo lo que comentó la ciudadanía en este evento? Bueno, en efecto, muchos problemas se van a atacar poco a poco. Estamos haciendo una planeación de las cosas que la ciudadanía está reclamando, las estamos gestionando, ya sea a nivel municipal o a nivel estatal, pero en todos ellos hay un punto de vista común. Se necesita mucha participación ciudadana y se necesita mucha supervisión y contraloría ciudadana. Este va a ser una de las cosas que vamos a implementar a partir del próximo gobierno y con las reformas necesarias que se van a desarrollar en la Cámara de Diputados. Se van a establecer mecanismos de participación y mecanismos de vinculación entre la opinión de los ciudadanos y los esquemas de participación. Esto quiere decir que la ciudadanía no solo va a ser consultada, sino que va a estar incorporándose ya como una decisión la opinión que vaya a ser mayoritaria de parte de la ciudadanía. Estamos haciendo estos ejercicios ahorita, recogiendo todas las opiniones, después traduciéndolas en medidas legislativas, en presupuesto de egresos, por ejemplo, y después en la supervisión y el control ciudadano. De tal manera que en todas las etapas de la planeación y la programación, ya sea desde el punto de vista legislativo, ya sea desde el punto de vista de las políticas públicas, estamos impulsando mucho, mucho la participación de la gente. Somos un gobierno comprometido con la democracia directa y participativa y no solo con la democracia representativa. Ahora, cambiando el tema, tenemos una circunstancia que está pasando y es en todo el país, lo que es la brigada del censo del bienestar. En la cuestión particular de aquí en Tamiagua, la ciudadanía está desorientada. Muchos están con incertidumbre de que si va a existir Prospera o no, que no saben si los 65 y más de los que todavía tienen 65 a los 67 van a mantener lo que es la ayuda, si van a permanecer, si los quitan o no. Inclusive ahorita con el censo han pedido cosas que son indebidas, como lo que son copias fotostáticas, pasan y no hacen el trabajo debido. Aquí, ¿qué pasaría en esta situación? Bueno, el programa de encuestar o censar a la población casa por casa apenas se está iniciando. Se está haciendo con el debido respeto a la ciudadanía, identificándose apropiadamente e incorporando a los adultos mayores y a todos aquellos que tengan o estén dentro del rango de derechos de nuevo gobierno, de tal manera que seguramente va a ser un censo que va a arrojar muy buenos resultados. Evidentemente, en todo que a ser humano puede haber fallas, puede haber anomalías, puede haber incluso mal uso de todo este programa. Alertamos a la población a que verifique que sean realmente los brigadistas de los servidores de la nación, los que se presenten con ellos. Me han reclamado en algunos casos que se presenta gente sin identificación de ningún tipo y están haciendo cosas indebidas. Ante eso, yo lo que solicito a los ciudadanos es que los denuncien, porque el mal uso de los programas sociales y el uso sesgado, el uso electoral o cualquier otro desviación del uso que debe ser, puede ser penado. Incluso en el nuevo gobierno vamos a estar calificando estos delitos como delitos graves, que ni siquiera van a alcanzar fianza. La ciudadanía va a ser la mejor vigilante y la mejor garante de que esos programas se lleven a cabo y si hay alguna anomalía, pues que lo reporten inmediatamente con nosotros para que pueda ser corregido o para señalar a los vivales que siempre hay, que se van a tratar de escudar en un programa tan noble como este para hacer cosas indebidas también. En este caso, como acabo de mencionar, hay personas que no saben o ignoran qué tipo de instituciones. En este caso, ¿qué instituciones serían las más indicadas para hacer la denuncia en caso de que incurran con esos delitos que están agravando la ciudadanía y en las instituciones? Bueno, directamente la FEPADE, porque sería un mal uso y un delito electoral. Si se vincula este programa con algún partido, sea de cualquier naturaleza, sea de cualquier color, incluso si se vincula con algún asunto de morena, es un asunto indebido y tienen que denunciarlo. Ahora bien, bueno, en todo esto nosotros pensamos que se van a hacer las cosas bien, solo en el caso de que se realicen mal. Entonces, nosotros podemos orientar a los ciudadanos para que eso se vaya a cabo bien. Bueno, pues agradecemos mucho con esa entrevista al diputado y pues esperemos que vuelvan nuevamente aquí también. Cada mes voy a estar aquí. Muchas gracias.